... Romero Silvestre y... la banda, ¿verdad? La vándula, la banda La lucema Espectacular el olor, ¿eh? Embriagante Porque están duras Es lo que tú has dicho Hoy no ha llovido Ayer llovió Son de ayer por la noche Ayer por la noche Sí, ciervos Y... Y jabalí también Esto es porque están desecando el planeta artificialmente Normalmente hasta junio lleva agua Sí, sí, cauce de agua Vamos a ver... Subimos, ¿no? A ver... Claro ¿Te acuerdas en Cantillana? El río y la fortaleza arriba Vamos a ver ese guardián Que tiene calzos Mira qué recinto, Hugo Bueno, mire ¿Lo ves? No renacido Ahora qué buen... Qué espacio, ¿no? Pide permiso Ostras No sé si es Como de cámara hipóstila Se escucha El crujir de la electricidad Impresionante Las dos piedras con los calzos Y es... Sale agua del interior A lo mejor filtrada desde arriba Esta parte está seca Esa parte está húmeda Por ahí Surge el agua Te dice que gracias a eso No cae nada de... Si subes ahí Si subes ahí Ves la inclinación de la roca Cerca de unos 15 grados Está todo apoyado en ese Está todo apoyado aquí Es increíble Ese líquen ahí Que cuando le da el sol Parece pintura fluorescente ¿Verdad? Sí, sí Puede ser... Puede ser... Pero si te subes ahí Vas a tener la perspectiva de la roca Es impresionante Está a punto de caer Ya, ya, ya Es a punto de caer Solo gracias al calzo este que pusieron aquí Los obreros cuando... Cuando hicieron los postes de la luz Esto de la electricidad Sí Claro, se aburrían entre bocata y bocata Cogieron maquinaria pesada y pusieron el calzo aquí En este coloso La clásica montaña Forma piramidal De forma piramidal Que le sigue dando el sol hasta el último momento de la tarde ¿Verdad? Y luego con sus altares Por ahí colocados Porque estoy seguro que si subimos ahí arriba Forma piramidal Mira ¿Lo ves? Sí Ahí tiene otro Y desde este lado no se ve muy piramidal Se veía desde donde nosotros veíamos Desde donde nosotros veíamos Se veía una pirámide perfecta Si se ve una pirámide como Teotihuacan Es decir, un poco... Un poco truncada La cuestión es que si el río viene por aquí Y continúa por ahí Esa cuevecita ahí arriba no está por casualidad, ¿verdad? Ni lo dudes Eso no está ahí No está ahí por casualidad Claro es que el granito Imagínate La potencia telúrgica Es el despato Claro Se formó hace unos 320 millones de años O lo que estábamos hablando antes La construcción de otra humanidad El material constructivo Se van erosionando Y van cayendo los polos graníticos Y van siendo arrastrados, ¿no? Por la corriente del arroyo en época de avenidas La explicación geológica Sí, otro aspecto llamativo Es el encajonamiento En la garganta de grandes polos de granito Entonces está Perfectamente Todo explicado, ¿verdad? Y la causa El causante El tiempo El tiempo Menudo paraíso Granito rosado Aquí quedarte una noche Ahí, ahí Es el sitio para acampar Mira ¿Has visto que hay un resto de una fogata? Ah, sí, claro Es que es lo que tú dices también Antes de verano Antes de los mosquitos ¿Has visto que hay un resto de una fogata? Maravilloso Maravilloso El color rojo Y estas son las cosas, Hugo Que nos persiguen, ¿verdad? Ah, no La vela Este tipo de coincidencias Sí, sí, sí Tú lo has visto, tú lo has visto Tú te has asomado y lo has visto Totalmente Te lo iba a decir antes La vela en aquel sitio ¿Qué hacen aquí? Esas dos rosas Pues hay un sitio sagrado Y hay gente que lo sabe Y lo honra De hacer Paredes absolutamente rectas, ¿no? Es una maravilla lo que hace el tiempo Es una maravilla lo que hace el tiempo Sí, 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 sí Habrá lo que hace el tiempo ¿Algo vais? El happenete Ojo El happenete 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 En los antiguos mitos y tradiciones celtas siempre existía esto, un islote, isla, rodeado de agua al material mágico. Habría que ver si hay un espacio que podría ser sacrificial o altar. Mira, ahí hay otra rosa. Vamos a ver si ves. Vamos a ver si hay una carta alta. Vamos a ver si es lo que es. Un ratito aquí en el lugar aclimatándonos y podemos deducir. Venía por la ruta, llegas a esa especie de playa, se hace el acto de purificación, el ritual que sea y entras nadando. Al templo está diseñado de manera que es imposible acceder ni por la pared ni por aquí. O sea, obligatoriamente te tienes que meter... Incluso agacharte con la roca. Y esto es bastante profundo. Yo no sé hasta qué punto, en algunos puntos tienes que estar obligado. Aquí no, pero mira esta zona. Sí, es más profunda. A lo mejor. Y lo que tú dices depende de la época del año. En cualquier caso, en los grandes mitos célticos siempre está eso que hemos hablado antes, esa isla de Avalon, rodeado de la entrada, rodeado de ese agua donde se purifica antes de uno, antes de acceder a la zona, al Santa Santorum, a la zona sacra. Pues nada, nos han cerrado la puerta. No habíamos visto que esto tenía un horario. Y nos hemos quedado atrapados aquí en el centro del visitante de Berrocal. Al Madén de la Plata. Al Madén de la Plata. Menos mal que tenemos la furgoneta. Y bueno, se puede dormir ahí. Y echamos... Estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Ya tenemos esto como... Lo tomamos como una señal. Los sonidos de la tierra, ¿no, Hugo? El sonido de Baco viéndose atrapado en medio de la montaña. Bueno, nos hemos quedado aquí atrapados. No podemos salir del centro de visitantes, pero... Ni mal que por bien no venga. Seguro que la noche nos sorprenderá con algo. El destino habrá querido, ¿no, Hugo? Eso, por supuesto. No hay casualidades. Ya lo sabemos. Bueno, pues... Qué bonito. ¿Qué hacemos con el amigo? Una cosa preciosa. Al olor del queso. Pues habrá que darle un poquito de queso, ¿no? Hombre, por supuesto. Echar un poquito de queso. ¿Cómo te llamas, campeón? A lo mejor nos hace compañía aquí toda la noche. Ha aparecido por obra de Gea aquí un tótem. Nuestro tótem de esta noche que es... Se ha metamorfoseado en un zorrito al que nosotros, con toda nuestra discreción, queremos honrar. Le vamos a alimentar echándole un pedacito de queso. Y decirle que, con todo el respeto, sí podemos quedarnos esta noche aquí. Que no queremos hacer nada malo, ni perturbar la paz del lugar. Y estamos aquí intentando hacer pruebas con esta camarita, que es muy barata. Pero que tiene muy buen zoom. Y a ver si pudiéramos... Es muy difícil... Enfocar las estrellas. Porque... Ya hemos visto otra... Otra luminaria de la que nosotros denominamos falsas estrellas. Porque tienen la intensidad lumínica de una estrella. Parecen una estrella, pero no lo son. Se mueven muy despacio. Desaparecen. Y parecen casi como... Tener... Tener inteligencia, ¿no? Porque en ocasiones, cuando... Varias personas la localizan visualmente y... La señalan, hablan de ella. Entonces, cuando desaparecen... Incluso nos ha llegado a pasar de hacerle señales con la linterna. Y cambian de sentido. Yo... En esta ocasión, ha sido... Una estrella, una luminaria... Que se ha frenado. Nos hemos percatado. Y al hablar... Al empezar a hablar de ella, ha desaparecido. Mi amigo Hugo, si es más experto... Yo solamente he visto dos. Él ha visto muchas más. Y eso parece como... Orbes... Que... Están más cercanos. Pero... Claro, en la oscuridad de la noche... Brillan como una estrella. Entonces, es como si se camuflaran entre las estrellas. Como si se hicieran pasar por una estrella. Las... Las menos luminosas no se captan. Nada más que se captan... Las más grandes. Las que brillan más en el firmamento. Cuando más se han mostrado... Ha sido cerca o sobre... Bases... Aéreas o bases del ejército. Hay una casuística enorme en todo el mundo. Y es como... Incluso han llegado a... Conectar y desconectar... El instrumental... Que... Encendían... Sí. Misiles intercontinentales, balísticos... Con ojivas nucleares. Encender y apagar. Es como si de algún modo... Nos quisieran decir... Mira, sabemos dónde tenéis esto... Y lo podemos... Apagar y encender... A nuestro albur. Yo no sé lo que son, la verdad... Pero... Lo llevo observando... Simplemente porque miro al cielo... Y se han quedado también un poco... Un poco en estado de shock... Un poco alucinados... Porque... Claro... Yo ya les decía... Mira, pues... Si ves que se apagan... Se mueven y se apagan... Qué suerte tenemos... Estamos viendo... Desaparecer un sol... Que ha muerto... ¡Ah! Que ha muerto años... Luz de distancia... Que a lo mejor el universo... Ha muerto... Y todavía no nos ha llegado... Y se quedaban... Pero es que lo han comprobado... Lo han comprobado... Basta... Pero simplemente basta ver un cielo estrellado... Y tener un poco de paciencia... Y no mirar... No mirar a ningún lado preciso... Como yo te he comentado... En alguna ocasión, Daniel... Yo soy bastante miope... No tengo esa agudeza visual... Pero... No miro a ningún sitio... Y a la vez... Con la vista periférica... Estoy abarcando... Un amplio rango... Y ahí es cuando me doy cuenta... Si hay un movimiento extraño... Si una luz... No parpadea... O deja de existir... Un sol... Y yo con mi padre en verano... Doce de la noche de agosto... Un verano de agosto... Bueno pues nadie por la calle... Y de repente... Una llama... Daniel... En el porche... En el porche de nuestra casa en Chipiona... Que vivimos a las afueras... Pero es una zona en agosto... Que hay... Muchísima gente... A las doce de la noche... No es una hora... Extraña en verano... Hay mucha gente que pasea... Que los negocios abiertos... Bueno pues... De repente nada... No sé... Estaba esa noche... Mi padre... Mi madre y yo... Fuera en el porche... Yo subo... No me acuerdo... No me acuerdo... Para qué subo... Y escucho a mi padre... Baja... 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 Bajé... Corriendo... Y miramos... Claro... Y en... Digamos... Nuestra casa está orientada... Como al... Sudeste... Que es donde queda... La base de Rota... La base americana de Rota... Que nos queda como a... Unos 30 kilómetros... Bueno pues... Había... Daniel... Como una... Llama... De color... Entre rojo... Pero era... Como una... Llama... Flotando en el... Cielo... De color... Entre rojo... Y naranja... Y discente... No sé qué tamaño tendría eso... Ni a qué altura... Pero estaba como... Sobre la base de Rota... Pero se veía... Y era una... Llama... Como una... Llama... Que se movía... Que... Tú veías los parpadeos... Y el movimiento de una... Llama... Con un color... Tan bonito... Y no había nadie... Por la calle... Mi madre se quedó... Sin habla... Mi padre... Que lo había visto... Y me había llamado... Y nos quedamos los dos... Así mirándola... Y la llama... Se movía... Sobre... Sí... Sobre la base de Rota... Dirección... Como Jerez de la Frontera... Si conoces la zona... Se movía... Muy lentamente... Pero... Qué tamaño tenía... Esa... Entre comillas... Llama... Para verla nosotros... Y el color... Era... Tan bonito... De verdad... Era como eso... Naranja... Rojo... Un... Metálico... Pero... Qué bonito... Bueno... Ahí se ven muchas cosas... Pero... Eso fue alucinante... Yo creo que sería el verano de 2016... 2015 o 2016 sería... Tienen especial interés por... Por las bases militares... Sí... Es como si... Como si supiesen... Que ahí se esconde algo... Que... Verdaderamente puede causar un... Un destrozo al planeta... Y... Y yo creo que como... Y ellos... Como también es su planeta... Claro... Es que esto... A lo mejor no es su realidad... Pero lo que pase en esta realidad... Puede afectar a diversas realidades... O a diversos universos... Que sean paralelos... Y pueden tener... El eco en esos universos... Yo lo que... No sé por qué... Creo algo en eso... Sí, Daniel... Los primeros incidentes... O sea... Se han dado a lo largo de la historia... Tenemos testimonios... Escritos... Testimonios... Plasmados en cuadros... Por ejemplo... De... De... De ovnis... De artefactos voladores... Y escritos de las lluvias... Esas de estrellas... Exactamente... Lo tenemos... O sea... Eso ha pasado siempre... Pero... En la modernidad... En el siglo XX... Cuando... Empiezan esas famosas oleadas... Es a partir del experimento Fidadelfia... En la segunda... En plena segunda guerra mundial... Como... Como experimentan con el tema nuclear... Yo lo que pienso es que... Ese sonido... Esa vibración... Ese lo que sea... Llama... A... A unos universos... O a unas realidades paralelas... Claro... Le llega el eco... Y se interesan por nosotros... Por la capacidad de destrucción... Que puede significar... Y no solo para nosotros... Sino que... Lo que puede significar también... Hace eco... Entre comillas... Para ellos... Y es cuando empiezan a... Pero se da en los dos lados... De... De los contendientes... De la segunda guerra mundial... Rusos... Alemanes... Americanos... Esos famosos Foo Fighters... Que hay fotografías... Que son orbes... Orbes... Los americanos pensaban... Que era un arma secreta alemana... Y los alemanes pensaban... Que era un arma secreta... Americano... Los archivos desclasificados... Del KGB... También... En el frente del este... Pasó... Después la oleada... Esa famosa ovni... Sobre Washington... Donde C... En el 47... Creo que es... Que se ven involucrados... Varios cazas... Cazas de... De... De Norteamérica... Que me parece que uno o dos... Son derribados o algo... Sobre el Capitolio... Claro... Tú ves una cosa... Es como antiguamente... Tú ves una cosa luminosa... Y lo describe como un carro de fuego... Pues nosotros vemos una cosa... Plateada, brillante... Y lo describimos como metálico... Y un dron... Podría no ser metálico... Podría ser un... Algún tipo de plasma... Podría ser... Vete tú a saber... Por supuesto... Hay muchas evidencias en vídeo... Que se puede ver que es algo material... O a nuestros ojos... Material y tangible... Y de repente cambia de forma... Claro... Hay muchísimos... Muchísimos vídeos en las redes... Muchísimos... Hay que separar un poco... El grano de la paja... Por supuesto... Pero... Muchísimos... Y en los que se ve que hay una... Transformación... Los textos... Considerados sagrados... Biblia, Corán... Etcétera... Incluso los... Místicos... Que han alcanzado ese... Ese digamos... Que han trascendido esa... Algo más... Que han llegado a algo más... Esta simple realidad... Al final nunca hablan de extraterrestres... Ni de seres venidos de otros planetas... Hablan... De ángeles... De demonios... De Dijin... De Rakshasas... De... Los voladores... De... Las tribus de... Del Norteamérica... En fin... Hablan de... Entes... Digamos... Hiperdimensionales... Pero no hablan de... Si es verdad que alguna mitología... Te hablan de aquellos que bajaron del cielo... Pero claro... Claro... ¿Qué es el cielo? Claro... Si tampoco lo sabemos... Si bajaron... Tampoco... Tú miras al cielo... Y tú lo que ves es... Pues la cosmovisión... Científica que te han inculcado... Que esos son... Soles a millones de... Pero realmente no sabemos... Que es el cielo... Claro, claro... Pero bajaron... Eso quiere decir que se mueven en... Otros planos... Claro... En otras leyes... Con otras leyes... No juegan... No juegan con la misma baraja de cartas que nosotros... En... No juegan... No juega... Y... ¡Muy bien! Vamos a probar... No juega... No juega... No juega... No juega... Gracias.